Venga a la rubia peligrosa. A Encarna Sánchez, me sorprendió en los últimos momentos de su vida con el envío de unas letras con destino a ser una sevillana para Encarna en la cual se plasmara la labor magnífica que todas las noches hace en la radio Encarna. Encarna Sánchez Es un lucero que ilumina la noche, un lucero a Encarna, un lucero que ilumina la noche del camionero. Qué bonito, ¿eh? Qué belleza. Venga, sí, es que no se velle. Sí, es presionado. San Cristóbal al niño dice molesto. Vamos para la siguiente. San Cristóbal al niño dice molesto. San Cristóbal al niño dice molesto. Dice molesto. Es encarna, cariño, me quita el puesto. Es encarna, cariño, me quita el puesto. Es un tesoro y el corazón lo tiene, un tesoro, hay un cariño, un tesoro, y el corazón lo tiene. Te ablanda y amo. Venga, váyanla. Venga, váyanla. Venga, qué poeta. Qué poeta. Venciado de artista. En la noche de España, dulce y serena. Yo quiero oír la tercera. Dulce y serena, dulce y serena. La voz de encarna, sánchez, quita la pena. La voz de encarna, sánchez, quita la pena. Al que sufre doliente, su mal consuela. Su mal consuela, al que sufre doliente, su mal consuela, al que sufre doliente, su mal consuela. Su mal consuela, es un ángel custodio, un diamante vela. Es un ángel custodio, un diamante vela. Oye, quien vale como encarna de noche, a lo que vale, no le llore, no te vale. Como encarna de noche, a lo que vale, no le llore. Qué bonito, qué giro le ha dado a la sevillena tan bonito. Qué bonito, eso es lo último que escribió en su vida. Y lo has dicho ahora. Y lo ha dicho él.